Vamos a poder determinar el volumen, el volumen de un sólido, conociendo la función que lo forma. En este caso, miren, tenemos esta función. Vamos a determinar el volumen del sólido que se genera... ¿Ok? ¿Desde dónde? Desde 0 a 1. Desde 0 a 1, ¿de quién? Vamos a cortar, se van a generar... Vamos a determinar el sólido, perdón, el volumen del sólido que se genera al girar esta área, el área que está encerrada por la curva del EY, ¿ok? Respecto al EY. ¿Listo? ¿Cómo sería entonces el volumen de ese sólido que se genera al rotar esta área con respecto a EY? Entonces el volumen va a ser igual a la integral, ¿desde dónde va? Desde 0 a 1. Hasta 1. ¿De cuál es el área? ¿Cuál es la ecuación del área? Bien, el radio. Y es el cuadrado, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces el radio aquí viene siendo ¿qué? Y. ¿Y es cierto? ¿Qué es Y? El raíz de X. Entonces obtengo que la integral es la integral de pi por el radio al cuadrado, ¿pero el radio quién es? Y. Raíz de X, el Y, raíz de X, 3 al cuadrado con respecto a? De X. De X. Entonces, ¿se cancela el qué pasa acá? Se cancela la raíz cuadrada. Entonces me queda, ¿cómo sería? Integrar esto, pi sale la integral, pi. ¿De quién? De X. ¿La integral de X qué me da? X a la 2 sobre 2. Lo vamos a evaluar de dónde a dónde. De 0 a 1. De 0 a 1. Entonces, reemplazo primero cuando vale 1. ¿1 al cuadrado? 1. Entonces, 1 por pi. Pi medios. Si cuando vale 0, esto vale 0. Entonces, ¿cuánto me da la respuesta? Pi medios. Unidades cúbicas porque estamos hablando de volumen. ¿Me entiendes queridos del cambio? Sí.